Más de 29 mil 500 personas se quedaron sin trabajo del formal, del que es bueno, del que sirve, del registrado al seguro social sin empleo. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Sí, mala cifra. Dos meses consecutivos. En mayo todo mundo dijo, bueno, no hay que preocuparse, porque en mayo, quién sabe qué inventaron, que si las elecciones, que si no sé qué. Pero este mes casi 30 mil personas se quedaron sin trabajo. Insisto, de ese que es el que tiene Afore, de ese que tiene seguro social, de ese que tiene Infonavit, que es el trabajo bueno, que quienes están en la economía formal ganan tres veces más en promedio que los que están en la economía informal. ¿Qué está pasando con la economía? Sigue perdiendo velocidad. Seguimos viendo cómo la economía va cada vez más y más lento. Hay quien dice, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, crecimos 2% el primer trimestre y creceremos como 2% todo este sexenio. Que eso nos lleva a que el crecimiento promedio anual durante este sexenio será del 0.8, 0.9%. ¿Te acuerdas cuando decían que los neoliberales eran muy malos, muy ineficientes, muy incapaces y que no servían? Porque la economía crecía 2.4% en promedio. Estamos teniendo, vamos a tener este sexenio, el peor crecimiento en la economía desde la administración de Miguel de la Madrid. Algo hay que hacer. O sea, hubo una recuperación leve del empleo y la caída que tuvimos el mes pasado en los registrados en el Seguro Social. May y junio. Compara con los números que se veían en la pandemia. Sí más, o sea, mucho más en la pandemia, más de 80 mil empleos. Pero sí estamos viendo, Ciro, una caída en el empleo y una caída, por lo tanto, en la seguridad social. Bueno, qué ácido final de semana. Remátala a ver. No, no la remato porque dijiste que era ácido. Pues era un poco ácido. Nada más voy a decir buenas noches, sean felices. No, no, no. O, como dirías tú, ánimo. Sí. ¡Ah, sí, ánimo! Remátala, no vas a decir nada de la Comisión Federal de Electricidad. Muy buen trabajo en la península de Yucatán. Buen trabajo. A ver, buen trabajo. Y te la tomamos como remate. Buen trabajo, no solo de la Comisión Federal de Electricidad. Es la diferencia cuando una gobernadora es seria como Mara Lezama y cuando una gobernadora no es seria como Evelyn Salgado. Evelyn Salgado dijo, ah, no va a pasar nada y cantemos canciones de Selena. Mara Lezama se puso seria, se preocupó y siempre es mejor prepararte lo peor y que no pase. A decir, no pasa nada y que pase lo peor como en Acapulco. Ahora sí, como dirías Ciro, ánimo.